¿Estáis preparados? ¡Sí! Necesito, y ahora más que nunca, muchísimo silencio. Porque la carta dice, Hola, soy Marta. Quiero dedicarle esta carta a todos los monitores por hacer realidad el rato tan divertido y todo lo que nos queda. Y espero que nos lo pasemos bien todos los niños y niñas que estamos aquí. Y también que se rían mucho los padres con lo que estamos haciendo. Y si queréis que probemos una nueva experiencia, lo estáis haciendo genial. Porque este es el lugar perfecto Muchas gracias. Os quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!